Música Continuamos mis amigos con este especial del Carnaval de San Miguel y estas fiestas son dedicadas a la Reina de la Paz, patrona de los migueleños ¿Qué te parece Berenice toda esta concentración de gente? Marcia no cabe duda que la fe de los migueleños es muy grande ¿Qué te parece Marcia si vamos a ver lo que aconteció en la procesión de la Virgen de la Paz? Música Como ya es tradición, la Reina de la Paz sale a recorrer las diferentes calles de San Miguel Las multitudes la acompañan en su recorrido pidiéndoles que le bendiga un año más Música ¿Qué significado tiene para usted de la Virgen de la Paz? ¡Ay! ¡Qué va! Es la madre de todos nosotros Por supuesto, un saludo para todos nuestros amigos que la ven en la Nación Americana Bueno, que se han perdido algo bueno Porque este día se celebra con mucha fe Porque pues es el Día de la Virgen Y nosotros lo celebramos muy bien, con mucho gozo Un mensaje que nos quiere regalar a toda la población que está viendo esta festividad Un saludo a todos los que sintonizan esta televisora Y estamos en efecto finalizando esta procesión Como todos los años ha sido la multitud considerable En honor pues a la Reina de la Paz Y con esta procesión clausuramos todas las festividades Y hoy en la mañana tuvimos la Eucaristía Asistieron la mayoría de los obispos Y gran cantidad de feligreses Música ¿Qué significado tiene para usted esta procesión de la Virgen de la Paz? Para nosotros significa mucho porque somos cristianos Entonces todo el tiempo bienvenidos a la procesión del 21 de noviembre Con mis hijos y mi nuera y mi nieta ¿Algún saludo que quiera enviar? A la gente que está en el extranjero Que la estamos pasando bien ¿Verdad? Y que se cuiden Y que Dios los bendiga Las fiestas más importantes del país son A nivel religioso Las de San Miguel En honor a la Reina de la Paz Patrona de El Salvador La Reina de la Paz Le ha concedido muchos milagros Al pueblo migueleño Y es por eso que se le rinde honor A la Madre de Dios Música 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 Mis amigos de Conexión Latina Nos encontramos en el estadio Miguel Félix Charlet Donde vamos a presenciar La elección de coronación De la Reina de San Miguel Marce Así es vera Vamos a disfrutar De las 23 aspirantes A la Corona Migueleña Vamos a disfrutar De toda la belleza De todo el esplendor Sobre todo Decirle a todo el mundo Que San Miguel Tiene mujeres bellas Pero que te parece Si disfrutamos De la elección De la Reina de San Miguel Música Amigos televidentes Ha llegado el momento Que todos esperaban Donde la belleza Y el talento De la mujer migueleña Se pone de manifiesto Un metro con 72 centímetros Y sus venidas son 95, 77, 98 Música Candidata número 11 Representando al barrio La Merced 17 años de edad Su estatura Un metro con 67 centímetros Y sus venidas 81, 66, 93 Bueno a todos Nuestros hermanos extranjeros Que vengan a San Miguel Que disfruten De estas fiestas patronales Pues ya que es En honor a nuestra Vigencita Reina de la Paz Patrona de El Salvador Después de disfrutar El derroche De tanta belleza Y participaciones especiales Ha llegado el momento Donde el jurado calificador Escoge a las 7 finalistas Y comienza la ronda De preguntas Donde una de ellas Será elegida Como la nueva soberana De San Miguel Ahora también Nos representará A nivel internacional Que les parece Si vamos a ver Lo que sucedió Que lo disfruten Su pregunta Dice así ¿Por qué crees Que las nuevas políticas De San Miguel Verde Que impulsa A la municipalidad Es de vital importancia? Muy buenas noches Yo pienso que El medio ambiente Es uno de los temas De mayor relevancia Hoy en día Ya que se está dando Un deterioro Muy grave Ya que es nuestro hogar Y es nuestro deber Cuidarlo Porque una parte Para que nosotros Podamos tener Un hábitat estable Es tener un medio ambiente Sano que nos rodee Y si nosotros No lo cuidamos Nadie lo cuidará Por nosotros Porque la madre tierra Es nuestra casa Y es nuestro hogar Y por eso Es nuestro deber Cuidarla Muchas gracias Y tenemos reina San Miguel Y es la representante Del barrio Larce Lilian Janet Buenavides Coronando a una nueva Soberana Representante de la belleza Migueleña Pero sobre todo De la mujer integral De esos valores Que día con día Debemos De seguir cultivando En toda nuestra juventud Y por ahora Jueve en el aplauso San Miguel Tienes reina El 540 de la noche Y el momento De la fotografía Tienes reina Estoy muy agradecida Porque sé que eso Tiene que ver mucho Con Dios Él me ha premiado De esta manera Y no hubiera podido Llegar hasta aquí Sin la ayuda de él Ni sin la ayuda De mis padres Ni la de mis amigos Que me estuvieran Apoyando constantemente Marcela Yo sí que estoy disfrutando De este carnaval Internacional No cabe duda Que San Miguel Es el mejor lugar Para reír Y para gozar Por supuesto Vera No hay mejor lugar Que San Miguel En carnaval Pero ha llegado El momento De hacer una breve Pausa comercial Chiquitita No se mueva De ahí Prohibido moverse Ya regresamos Con mucho más